Comenzó un negocio con solo 10 dólares. Lo que pasó después sorprendió al mundo. En 2015 estaba en la quiebra con una deuda que superaba los 12 mil dólares. Su sueldo apenas le alcanzaba para pagar las cuotas de su deuda. Sin embargo, un día, cuando solo tenía 10 dólares en su bolsillo, se le ocurrió una idea que cambió su vida para siempre. Tres años después alcanzó fama mundial tras convertirse en el dueño de un negocio millonario. ¿Quieres saber a quién nos referimos y cómo hizo lo que muchos consideran imposible? Ponte cómodo. Aquí te contamos la fascinante historia de superación de un joven chileno que marcó la diferencia. Matías Leibá nació en 1982 en la localidad chilena de La Ligua. A los 17 años, ante la sorpresa de sus familiares y amigos, decidió viajar a Santiago de Chile para formarse como cura. Cuatro años más tarde se dio cuenta que la vida sacerdotal no era lo que realmente quería. A los 21 años, con casi ninguna experiencia laboral, tuvo que aceptar cualquier trabajo que se le presentaba para cubrir sus gastos básicos. Matías trabajó como profesor en una empresa de transporte y también tuvo otros empleos con sueldos que no superaban los 800 dólares al mes. Además, precisamente sus bajos ingresos, sumados al mal manejo de su dinero, lo dejaron en la bancarrota. Incluso llegó a tener una deuda con el banco de más de 12 mil dólares. En una ocasión estuvo al borde de las lágrimas, cuando recibió su sueldo y se gastó casi todo pagando una cuota de su deuda. Matías había tocado fondo. Solo le quedaban 10 dólares en el bolsillo. No sabía qué iba a comer. En medio de su desesperación se le ocurrió una simple, pero poderosa idea. Fue al supermercado a comprar los ingredientes que necesitaba para realizar emparedados y luego venderlos en las calles de Santiago. Los 10 dólares que tenía, solo le alcanzaron para hacer una docena de emparedados de jamón y queso. Matías tenía mucha vergüenza y nervios de salir a la calle para vender sus sándwiches, pero no tenía otra opción. Pensó que no le iba a ir bien. Sin embargo, pasó todo lo contrario. Logró vender todos sus emparedados antes de la hora de entrada a su trabajo. Esa tarde, cuando terminó su jornada laboral, Matías fue al supermercado a comprar más ingredientes, para salir nuevamente a vender emparedados al día siguiente. En esa ocasión salió a las calles con 18 emparedados. Pero no solo se dedicó a vender su producto, sino también se puso a analizar el comportamiento de sus clientes y de la competencia, es decir, de los otros vendedores ambulantes. Matías se dio cuenta que los demás vendedores no ofrecían variedad, así que poco a poco logró ahorrar el dinero suficiente para ofrecer emparedados de mejor calidad y, sobre todo, con diferentes rellenos. Los resultados fueron impresionantes. Sus ventas aumentaron con una velocidad increíble. Meses más tarde, junto a un amigo, Matías decidió fundar su propia empresa bajo el nombre de La Insolencia. Para diferenciarse de los demás vendedores, Matías se vestía con un gorro y un delantal llamativo. Además, salía a las calles más temprano que cualquier otro ambulante. Como su negocio crecía, Matías contrató a varios ayudantes. Su metodología era trabajar con personas que estaban en una situación económica difícil. La Insolencia llegó a contar con su propio local para la preparación de los emparedados y la planificación de las estrategias comerciales. El trabajo de todos empezaba a las 5 de la mañana. Después de un año de arduo trabajo, Matías le dijo a su madre que dejara de trabajar como niñera, ya que él se iba a encargar de todos sus gastos. La deuda bancaria que tenía ya no era un problema para Matías, que logró ser dueño de una empresa que tenía ganancias de casi 100 mil dólares mensuales. Debemos ser insolentes ante la vida. Actuemos sin pena ni miedo para encontrar la felicidad y disfrutar de cada día. Si te gustó esta historia, compártela con tus familiares y amigos. Y recuerda lo que hoy parece un huracán en tu vida. Mañana comprenderás que solo era el viento abriéndote un nuevo camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!